La mercancía evaluada en 30 millones de pesos fue incautada en la vía que de San Gil conduce a Piedecuesta y era transportada en cientos de cajas dentro de un vehículo tipo furgón. Realizó la incautación de más de 16.400 cajas de medicamentos con alertas sanitarias. Estos medicamentos cuentan con alertas sanitarias por parte del INVIMA, lo cual es perjudicial para la salud de las personas. Esta clase de medicamentos representa un riesgo para quienes las consuman, por lo que hay que ser cuidadosos a la hora de adquirirlo sin la respectiva formulación. Personas inescrupulosas están tratando de comercializar este tipo de medicamentos en el área metropolitana generando algún tipo de código de INVIMA, lo cual es totalmente falso, para que por favor la comunidad esté alerta, nos informe y no consuma este tipo de medicamentos. En esta ocasión se trata de medicamentos viticerebinas francesas. Esta acción no sería la única de este tipo que se ha realizado este año, según informe de la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN. En el 2019, la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la DIAN, ha realizado la aprehensión de más de 51.000 cajas de medicamentos por un valor aproximado de 53 millones de pesos de contrabando. Estas pastillas, según las autoridades, eran comercializadas entre incautos, a los que engañaban atribuyéndoles propiedades para mejorar el coeficiente intelectual, aumentar la vitalidad o curar enfermedades del hígado, los riñones, el corazón y hasta el cáncer de mama, según lo publicitan en sus empaques.